¡Hola a todos! Soy John de TK3 y esto es... Park... Cry... ¿Dónde era? ¿Dónde era la Zeta? Park Cry 5, pero ¿dónde era la Zeta, no? ¿No era la Zeta? No, la Zeta, la Zeta no era. Me cago en todo. Me cago en ti, chino, de mierda. Buenísimo. Prueba a huir, amigo. Prueba a huir. Vale, a ver, estoy con PC y acabo de jugar los primeros minutos en PC. Por lo que estoy probando aquí las teclas y como que no sé ni tirar la piedra con la F, ¿no? Era con una tecla, tío, con la T. Con la T era tú. Oye, buenos días. ¿Qué tal si me das y me prestas esa escopeta? Gracias. Vámonos. Buenísima. Explota el bidón y me revienta. Genial. Maravilloso. Bueno, vamos a hacerlo ahora que ya sé cómo es, con qué tecla se puede disparar o lanzar una piedra, más bien. Es que esto del PC es complejo, tío. El control es para curarse. He gastado todo por el tiro. Vale, o sea, así, en plan. Vale, vamos a lanzar una piedra por ahí y vamos a matar a este pingao. Sí, señor. Toma guerra, amigo. Ahí está. Ahora, ¿quién da la guerra? No, espérate, que tengo el lanzallamus. Vámonos. Vámonos. Y con la Z ahora, si no me equivoco... Vale, ahí está. Sí, señor. Y esto es mucho más cómodo en PC. La verdad es que es más comodito. Que con... Ay, que con mando de consola. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Vale, pues vamos a reventar, ¿no? Algún panoli o algo. Vale, objetivos. Así a priori. Buenos días. Venga, arde, arde. Buenos días, caballero. ¿Qué tal si arde? No arde. Este no arde. No le gusta. Me cago en... Que me aniquila. Espérate, que igual explota el vehículo. Vale, o sea, llámamelo. Ahí está. Estupendo. Vamos a irnos por aquí. Igual le rodeamos. Y a ver si esto lo podemos arder. ¡Eh! Pues sí. Estupendo. Sí, lo he destruido. Genial. Hay que irse para allá, gente. Hola, necesito tu vehículo. Hola, necesito también tu vehículo. Y yo, ¿pero qué haces? Disparándome. Arde. Ja, ja. Madre mía, ahí se baja. Tal cual. Es más, podemos pillar el vehículo este si no hay ningún... Vale, sí creo que hay algún problema. En fin, da igual. Me gusta esta arma. Me gusta. Civil rescatado. Es que soy el puto amo. Genial. Y todo explota. A mi paso. Eso, eso. Dad la vuelta. Ja, ja, ja. Dad la vuelta. Adiós. Ahí te quedas. Pero... A ver, amigo. ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? Vamos a saquear. Madre mía. Dos puntos de talentos obtenidos. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo es esto? A ver cómo se hace. A ver, puntos obtenidos. ¿Será esto? Sí, será esto. Tenemos... ¡Uh! ¿Qué cojón? Punto disponible 8. Coste 1. Sí, señor. Como veis, ya tenemos muchas más cosas, como dije en el capítulo anterior. Y podemos pillar, por ejemplo, maestro eliminador. Que esto mola un montón. Bien, también podemos pillar... Eh... Había una cosa... Bueno, lo de la salud no estaría nada mal. Por cierto, pero son 6. Creo que son bastante de momento. Vale, 8. Está, está, está muy bien, tío. Está muy bien. Funda adicional. Esto lo quiero. Así que lo voy a adquirir ya. Lo siento, pero es así. Lo necesito, ¿vale? Lo necesito. Espero no haberme equivocado, por favor. Espero no haberme equivocado. Eh... Pues... ¿Qué quiero que te diga? A ver. Tú, amigo. Lo pillamos. Y ahora tenemos escopetitas y lanzallamas. Oh, yeah, bitch. Oh, yeah. Madre mía. Aquí... Ey, jugando en PC, tú. ¿Quién me diría a mí? Empecé jugando con teclado y ratón, chaval. Pero es que se juega mejor que con mando. Porque el mando va como quiere, tío. Ya me habéis visto en el capítulo anterior. Que, por cierto, son los primeros vídeos. Así que, lo siento, pero me tengo que adaptar. Ese, ese tío... Vale, creía que estaba haciendo otra cosa. A ver cómo se controla los coches y demás. Porque todavía no lo he probado. Hola, me llamo Neidin y quería pedirte que me echaras una mano. Hola, hola, Neidin. Mi abuelo tenía una colección de cómics de cuando era pequeño. Supongo que los vendió porque sabía que sus hijos no los querían. Pero yo sí. Y ahora, por culpa de la secta, el abuelo ya no está. Si no recupero esos cómics, no me quedará nada que me ayude a recordarlo. Ayúdame a encontrar los cómics y te prometo que te pagaré por las molestias. ¡Uy! Perdón. Necesito la colección entera. Perdón, perdón por apuntarte. Mantén para hacer el seguimiento. ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento? La friki. ¿Qué está pasando? Yo no he sido. No me mires a mí que yo no he sido. Tengo una pistola, pero yo no he sido. Creo que está ardiendo todo. Upsi. En fin, da igual. Vamos a ver qué hacemos. Aquí tenemos el coche de la amiga. ¿Me lo he cargado o no me lo he cargado? ¿Qué ha pasado con él? ¡Ha desaparecido! ¡Mafia! El mago. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, bueno, bueno. Que flanquea al amigo aquí. Ahí sí te da. Ahí sí. ¡Rol! Que hay otro más. Hay otro más. ¿No te da? Sí te da, amigo. Sí te da y lo sabes. Bueno, menos mal que esto es chatarra y no explota, ¿eh? Aunque este buggy, vale, este buggy me olvidó. Muy bien, tenemos que irnos entonces ¿a dónde? A ver, a ver, a ver. Vamos a irnos de nuevo. Epa, aquí. Me está molando esto, tú. Tenemos que irnos ¿a dónde? Región de... ¿A dónde estoy yendo yo? A ver. ¿Cómo mola tú? Me mola. Vale, deberíamos largarnos a esta dirección. Merlin Bridge. Tampoco... Porque nuestro objetivo es este sitio ahora mismo. Claro, por eso estamos... Que nos están reventando, ¿no? Bueno, sí, también es que estoy manqueando bastante. Pero... ¿Qué es esto, tú? O sea, el objetivo... Bueno, podemos viajar rápido, estupendamente. Y el objetivo es recoger todos los cómics de la tía esta. Que tú sabrás dónde están los cómics, amiga. O sea, vamos a fijarnos un poquito más. O sea... Ah, no, que estos son vehículos y demás. ¿Qué cojones cómic coleccionable? O sea, aquí tenemos uno y los otros... Bueno, de momento hay que ir para la antena. Pues venga. Entrar. A ver qué tenemos. ¿Un plátano aquí a la derecha? ¿Qué cojones? Vale. Tenemos un pedazo de helicóptero, por cierto. ¿Y dónde es el sitio concretamente? Aquí. Vale, puedo. Ahí está. Sí, señor. Qué crack, amigo. Madre mía, cómo mola. Sí, señor. A tope. No me gusta esto de... Lo de... De crew. Estaría muchísimo mejor. No sé cómo se... Se derrapa. Pero bueno, da igual. Salgamos. Y me mola, tío. Me mola. A ver. Está guay también, por cierto. Que las... Que las puertas se abran... Se abran solas. Saqueo lleno, tío. ¿Por qué? Uy, uy, uy. Esto lo vamos a pillar. Aunque, claro. Sí, sí, sí. Lo vamos a pillar. Qué cojones. No, no, no. Quiero pillarlo. Caja fuerte. Abre caja fuerte usando explosivo a distancia. Obtene el talento de cerrajero o soplete para abrirla sin... Ah, tío. Vale. Cerrajero es el interesante. Soplete creo que no tanto. Aunque soplete nos sirve para varias cosas. Así que... Pillamos cómic. Estupendo. Y aquí... Vamos a ver un momentito lo de las habilidades. Porque estaba lo de soplete, que era este. Y son cinco, no son tantas. Pero seis era lo de cerrajero. Así que... Bueno. Este estaba bien. Pero igual soplete nos sirve para más, ¿no? Sí, creo que soplete sería al final mejor. Es más destructivo. Pero creo que es mejor. Vale. Vamos a ver, perdón. Cómo coloco yo aquí las siguientes cosas. Vale. Explosivo dinamita. ¿No? Es un explosivo. Vale. A ver cómo lo lanzo sin morir. Tengo escapada por aquí. ¿Puedo...? No. No puedo irme por ahí. Vale. Pues cuidadito. A ver. El objetivo ahora mismo es... Eh... Irme de aquí. Rápido. Corre, 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 corre. Vale. No ha pasado nada. Se ha abierto. Mira. Me cago en ti. ¿Por qué no te has abierto? ¿Colega? Amigos. Y aquí tengo más cosas. ¿Esto qué es? A ver. Explosivo a distancia. Explosivo de proximidad. Ay. Mola, mola, mola. Pues explosivo a distancia. No sería... Vale. Por otra parte tengo este. Que es bomba casera. Madre mía, chaval. Granada. También debería valer. Pero bueno. Es el 6. Vale. Pero el 6 es... Este es el que quiero, no. Este es el que quiero, amigo. Vale. Perfecto. Ahora yo esto lo hago así. Vale. Puedo recogerlo y puedo detonarlo con el mismo botón. Me gusta. Me gusta. O sea... Opsi. Madre mía. Uf. Qué rico. Saquear lleno. Vale. Ok. Por aquí no hay más nada. La verdad es que así mola un montón. Lo malo es que igual escucháis un poquito el teclado, ¿no? Ya veréis si se escucha mucho o no. Espero que no moleste mucho. Pero si no, aparte un poquito el micro. Igual sería eso. Una guitarra aquí a tope. Ok. Pues... Vámonos. Aquí tenemos una nota. La cual pues no me interesa mucho. Uy. Vale. Vale, 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 vale. Vale, voy a quitar el móvil de aquí. Que me está estorbando para... Eh... Lo que viene siendo el ratón. Perfectus. Y vamos a continuar, gente. Vamos a continuar, por supuesto. A ver qué tenemos por aquí. Saquear lleno. Y yo, lo de saquear lleno me molesta un montón. Porque me gustaría, como se hacía en el Far Cry 4, poder vender las cosas. Por cierto, esto lo puedo pillar. Genial. Entonces, ¿qué? Lo de saquear. Pues lo de saquear podemos verlo dónde. Ah, en el inventario, creo. Inventario. Ah, no, 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 no. Perdón, perdón. En el inventario está esto. Ok. Pero... Uh, tenemos aquí una llave. Pero... Bueno, sí. Ya sabemos la llave del primer capítulo o del segundo, ¿no? Pero tenemos otra cosa. Y tenemos, a lo mejor, la opción de hacer alguna... Algún arma. A ver. Por ejemplo, por aquí. Podríamos crearlo. Sí, señor. Aquí podríamos crear y crear otro. A ver. Placa. Sí, señor. Luego, por aquí. A ver. A ver que me lío. Perdonad, ¿vale? Soy nuevo. Soy nuevo. Aquí tenemos otro que es explosivo de proximidad, que no me mola tanto. La granada esta como que no se puede crear. Esto sí que se puede crear. Y no sé si lo debería crear y esto no. Venga, ¿por qué no? Vamos a crearlo. No me convence, pero venga. ¿Por qué no? Vamos a crear luego flechas. Estaría muy guay el crearlo también, pero no puedo crear flechas. Y esto también puedo crearlo. Venga, ¿por qué no? Total. Vale, pues hemos conseguido algo. Y ya está. Sé que me dejo cosas, pero me da igual, tío. Da igual. Vamos al objetivo ahora. Que el objetivo es recoger todos los cómics, pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque son 12 cómics. ¿Y dónde están los otros? O sea, tú me dirás. ¿Eh? Amiga, ¿dónde están los otros? Vamos a ir a por helicóptero. Vamos a ir a por el helicóptero del tirón. Para adelante, amigo. Ahí está. Y vámonos. Vámonos, señor. Pues aparcado. Genial, puto amo. Sí, señor. Sí, señor. Vale, a la chica esta hay que decirle algo. A lo mejor me da una recompensa por cada cómic. Tú, mujer. ¿Mujer? Si Clash Nixon siguiera vivo, los santitos no serían un problema. Así de simple. Ok, amiga. Ok, por aquí tendrás algo para poder pillar. Un poco de dinero. Veo que tiene fruta. Vaya bañito que tiene aquí, ¿no? Vaya plato de ducha, igual que el de mi casa, tú. Ahí a tope. Hay como moscas por aquí. Me da un mal rollo. Por cierto, ese es Boomer. Boomer el cual supuestamente ha muerto. Y me gustaría volverlo a... No sé. Volverlo a... A que venga de nuevo, ¿no? No sé muy bien cómo seguir esa frase que estaba intentando. Vale, a ver. Para adelante supongo que será despegar, ¿no? De toda la vida. Sí, pero... Pero ¿cómo? Espacio igual. Espacio. Ah, mira. Se me lo pone ahí a la izquierda. Ser imbécil. Vista libre. Cabeceo. Quiñada. Quiñada. ¿Qué quiñada, tú? Oh, cuidado, cuidado, cuidado. Vale, vamos a ver el mapa primero. Hay que irse hacia... Región de John. Ehm... Y región de Jacob. Vale, creo que hay que... A ver, John. Este John, ¿quién es? Es el hermano, pero... Ah, ¿por el que hay que ir no es a por Jacob? Ah, ¿por quién hay que ir a por Jacob, tío? O sea, no me rayes. Vamos a meternos en esta región. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Y tenemos aquí una zona, ¿no? Pues, para allá que vamos. Para allá que vamos. Directamente. ¡No, no, no, no! ¿Qué le he dado a la ahí? El paracaídas. No tengo el paracaídas. Me cago en... Me cago en... No tengo el paracaídas, gente. No tengo el paracaídas. No, no quiero morir. No quiero morir. El paracaídas, ¿con cuánto se consigue? Tengo cero. Estupendo. El paracaídas creo que se consigue con uno. ¿Dónde está el parachute? Aquí está el parachute. Me cago en panini. Si es que soy fail. Si es que no puedo estar ni 15 minutos. Ni 15 minutos sin cometer fails. Es que no puedo. Yo lo siento. A ver, que estoy con teclado y tal. Sí, pero es que da igual. Lo hago fail. Fail siempre. Ay, señor. Este es John, ¿vale? Este es el hermano, ¿no? Del loco ese. O sea, que nos tenemos que cargar a su familia prácticamente. Ah, estupendo. Y estamos aquí, pero sin un vehículo. Genial. Y el punto no está marcado. Estupendo. Genial. No, no. Sí que está marcado. Sí que está marcado. Vale, pues no sé qué hacer. ¿Qué hago? Voy aquí. Vamos a ir aquí, tío. Ya está. Déjame tonterías. Vamos para allá. ¿Por qué no se ha marcado? ¿Por qué no lo he hecho bien? Por eso nos ha marcado. Vale, estupendo. Pues vámonos para allá. Ah, sí. Corriendo como un salvaje. Vámonos. Tengo aquí un arco. Que tú me dirás muy bien. ¿Para qué coño? Ah, bueno, sí. Lo pillé, lo pillé. Cierto. Vale, podríamos intentar pillar, cazar. Quiero decir. A ver si por aquí hay algún bambi o algo. Molaría. La verdad. No sé. Estaría guay. Es más. Es más. Podemos. Uy, perdón. Podemos. Probar algunas cositas. La C, ¿vale? ¿Para qué? Para, por ejemplo, pillar un poco de carnada. Que no sé muy bien con qué botón es. Había algo que era para los objetos secundarios. Aquí, aquí, aquí está. Vale, pues vamos a tirar un poco de carnada. Placa. Bueno. Fue rápido, ¿no? Igual, igual tenía que haber... No, he fallado tú. Igual, llámame loco. Pero igual tenía que haber estirado un poquito el arco. Llámame locuelo. Buenos días. Vale, estupendo. Bueno, bueno. Espérate, espérate que me vienen... Que se están apareando en medio mía. Genial. Pero, tío. Pero, tío. O sea, es que es injusto. Corre, corre, corre. Vete a la carretera. Vete a ver si lo atropellan. Vale. Me lo he cargado jabalíes. Jabalíes. Que están loquísimos los jabalíes. Están loquísimos los jabalíes. Morir, morir, morir. ¿Qué? ¿Ahora qué? Me teméis, ¿no? ¿Eh? Ahora esto es otra... Una florecilla. Ahora... Eh, que me quemo, que me quemo y no mora. Vale, esto va a arder. Pero nuestro amigo el oso... Se ha quedado por aquí. Se ha quedado por aquí. No sé si habrá rodado. Pero me lo he cargado de 24 flechas. ¿Dónde está el oso, tío? ¿Dónde está el oso moroso? ¿Dónde está? ¿Dónde? Estaba por aquí. Estaba en esta zona, tío. Que yo estoy ciego, amigo. Flecha. Eh, si he conseguido flechas es porque en esta zona... Tiene que estar. Tío, que no veo al maldito oso. Me lo había cargado por aquí, creo, ¿eh? No me digas que se ha quitado. Yo creo que no. Yo... Eh... Coger. Mostaza. Genial. Creo que he ido por aquí. Y aquí es donde me lo he cargado. Y yo que no lo veo. Me cago en panini que estoy ciego. ¿Qué pasa? ¿Quién me ataca? Hay un señor. Upsi. R. Cancelar el disparo. ¿Qué? De nada, ¿no? Coger, ¿no? No quería cogerlo. Eh... Cerrajero. Abrir el mapa. A ver. Perdonad. Vamos a estar haciendo misiones secundarias igual. No lo sé. Escondite. Pues vamos a colocarlo. Total. Vale. Lo que a mí me gustaría realmente es pillar el oso. El maldito oso que estaba por aquí. Pero... Es que le he liado, tío. Es que le he liado porque es que me... Estoy ciego. Estoy ciego, tío. Estoy intentando a ver si puedo... Flechas. Flechas. Más flechas por aquí, tío. Es que... No lo veo, tío. Es que no lo veo. Estoy un poco alejado, creo. Igual vosotros lo habéis visto y estáis aquí flipándolo. Y os está dando todo el coraje porque... Es que no lo encuentro, como digo. No lo encuentro. Yo creo que... Ojo, ¿vale? Yo... Mira, ahí hay otro oso. Vamos a intentar ir a por él. Bueno, yo creo que grandes problemas. Vamos a ir a por ese oso. Me cago en panini, tío. Pero no os lo carguéis. Os lo habéis cargado, ¿no? Os lo habéis cargado. Vale. Buenísima. Espérate, que viene ahora el... Vale, creo que puedo pillar... Saquear el oso. Piel de oso negro. Genial. ¿Qué cojones? ¿Qué te he liberado? Puto... Mierda. Mierda. Sí, chaval. Te vas a... Arde. Perro la brasa. Por pringao. Encima, tío. Encima. O sea, encima que lo juro. No sé. Que lo juro, no. Que lo salvo, tío. Encima. Me cago en panini, chaval. Vale. Tengo una manía de intentar abrir... Vale. Aquí ya he ido yo, ¿no? Estupendo. Bueno, pues a por flechas que vengo de nuevo. Vale. Lo dicho. O sea, lo de la... Si he venido yo aquí, no sé por qué había gente ahí. Hola, mujer. Vale. Está descansando. Tranquilo. Vale. Como digo, no encuentro el oso de mierder. Pero bueno. Es lo que hay. Ya llamaré a otro oso. Algún día. En serio. Creo que estaba por aquí, tío. Pero bueno. Vamos a ir al punto. Vamos a intentar... Lo, 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 lo. Pero bueno. Me atacan todos los animales. Aparta. Puta escoria. Madre mía. Voy a patar que se ha llevado. Toma. Muere. No, que no ha muerto. Muere ahora. Ahora sí, ¿no? Venga. Saqueamos. Plumas. Vale. Ok. Estupendo. Soy aquí el puto... El puto amo de la caza. Mira. Dos puntos de talento obtenido. Por algo será, ¿no? O sea... Venga. Uno menos. Pero no te quites. Venga. Que trague. ¿Qué, tío? ¿Qué? ¡Oh! ¿Pero qué cojones? Me voy, me voy. Me voy de aquí, me voy de aquí. Que viene más peña. Podría haber pillado el quad. Vamos a pillar el quad. Y yo es que soy muy crack. Pero bueno. Vámonos. ¿Nos vamos por donde nos indican o qué? O nos vamos a través. A través mola más. Vale. No, no, no. No mola más. Hay agua. Hay agua, tío. El gran enemigo de... De los automóviles terrestres. El agua. Mola. Bueno. Pues vámonos. A ver. Me gustaría. No sé, tío. Lo que hay ahí en la izquierda. Pues llámame loco. No, no, no. Otro oso. Otro oso. Otro oso. Buenos días. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está el osito? Eh. Déjame de disparar, tú. Que me acribuña. Bueno, da igual. Déjame. Madre mía, qué crack. Y aparcado. No, espérate. Que me viene otro a dispararme. No, no. Hola, señor. Señora, que diga. No se enfade. Era. Me he equivocado, señora. Comerciar. No, no. Ahora creo que no es el momento. Igual, ¿no? Uy. Viene ahí mucha gente, ¿no? Es hora de prenderles fuego. Venga. Guay. Así, kilo, amigo. Y tú también. Porque yo lo... Madre mía. Eh, que te llevan mi quad, amiga. Requisar. Hombre. Con cuidado. Absoluto. Vale. Objeto, vender botín. Pero, a ver. Estas cosas no son útiles o qué pasa. Es que yo no entiendo, tío. Porque me pone uno de cinco. Cuatro de siete. ¿Qué? Ah, vale. Uno de cinco de no sé qué historia. No entiendo nada. O sea... Luego me dice que el botín está lleno. No sé qué historia. Bueno, quédate tú con ese... Te lo regalo. Anda. ¿Por qué no? Vamos a quedar nosotros con este. Asomarte. Cambiar el asiento. La hace. Asiento. 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 A ver, mujer. Mujer, el volante, peligro constante. Bueno, esta igual no. Vámonos. Vámonos. Venga, mujer, que le adelanto por la derecha. Toma ya. Por la derecha. ¿Por qué sé conducir? Y por aquí. Por aquí va. Aparcado. ¿Lo veis? Si es que es un crack. Soy un crack. Vale, pues... A ver, amigos. Por aquí, ¿qué hay? ¿Cómo puedo ampliar? Ah, que hay un... Upsi. Vale, pues... Igual ha pillado. Vale, luego volveremos a esa parte, ¿no? Supongo a recuperar la flechita. Digo yo. De momento vamos a hacer fotitos que nos gustan. La cámara que nunca falte. Hombre. Con el francotirador igual podríamos intentar reventarles. No, no sería mala idea. Pero la pregunta es... ¿Cómo lo alcanzamos? No podemos. Sería por la tirolina. Así que nada. Lancha acuática. Lancha... A ver, amigo. ¿Cómo te lo explico? Ahí, ahí, ahí. A tope. Vale. Aparcado también. Genial. Si es que soy... Soy un crack. Hola. ¿Hay alguien por ahí? A ver, nota preparacionista. La sexta... La sexta está manipulando el agua. Me encerré para pararle los pies. No hay forma de abrir esta puerta desde fuera. Me cago en ti, amigo. Esa puerta es imposible. Pues a ver si nos podemos subir al techo. Vale. Tarjeta, ¿no? O sea, todas menos... Claro. De ahí la habilidad del cerrajero. Que puedes abrir todas las puertas menos la de las que llevan tarjetitas. Ok. Porque esas son en plan modo historia que hay que buscar zonas alternativas. Ok. Vale. Ok, ok, ok. Igual el agua es algo importante. Madre mía. Si es que tengo la precisión. ¿Ahí hay otro pájaro? No, no. No lo sé. No, son bombas. Son granaditas. ¿Lo ven? Por eso no me gusta craftear nada, tío. Bansai. Espérate, me marco y todo. No, 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 no. Vamos, 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 vamos. Nada, nada. Nada. Vámonos. Ahora nos meteremos otra vez al agua seguramente, pero... ¿Qué intentabas pillar el pavo? Pues el pavo lo pillo yo, amigo. Y esto para mí también. ¡Uh! Un perro muerto. Pobrecito. En fin. Vamos, como digo, vamos a intentar ir por otra zona. Porque, a ver, la zona esa de la escalera está ahí. Y no sé si debería ir. Es que, claro, si no, ¿por dónde voy? Es que no tiene otro sentido. O sea, tengo que ir por debajo sí o sí, ¿no? Porque aquí lo único que hacemos... Sí, sí, sí. Me voy a lanzar de nuevo, tío. Me voy a lanzar de nuevo. Ahí está. Madre mía, qué crack. Ahí había una ventana. Y por aquí tiene que haber alguna entrada. ¡Yeah! ¡Pua! Soy rapero, amigo. Pero no veo ninguna entrada. No me aguantas nada, amigo. Pues no veo ninguna entrada. Me cago en panini. A ver, la ventana que había ahí, sí. Pero por ahí no podemos ir. Porque... A ver. Nosotros nos vamos hacia un lado. Vale. Cala bien. Trepa bien. Me gusta. ¡Yes! Buenísimo, tú. Buenísimo. En cuanto a la historia, ¿no? Que tiene que ver y demás. ¡No, no, no, no! Que quería que me caía, tú. Buenísima. Vámonos. 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 Por aquí no se puede entrar tampoco seguro, ¿no? Por la chimenea. No. Bueno, ok. Amigo, el francotirador es para disparar y abrirlo. En serio, qué crack. Buenísimo. Vale, pero la amiga del francotirador ahora resulta que no está porque esto... Eh, mira, me cago en todo lo cagable y más allá. Bueno, podemos disparar con el arco porque somos unos cracks. Vale, casi. No sé, yo creo que esto no va, ¿eh? No, yo creo que esto era con el franco. Uy, esto no es el franco. También podemos intentar disparar con la pistolita, que tenemos alguna bala. ¡Vámonos! Vámonos, tío. Con la pistola sí que hemos podido. Genial. O sea que fantástico. Y vamos a ver si podemos robar algo por aquí, ¿no? Que hay mucha música, tú. El ataque... Ahí está. Me encanta. Vale, vamos a ir mejor por la puerta, tú. Eh, estupendo. Bueno, lo pillamos. Hombre, esto igual pues era un poquito más fácil, ¿no? Igual, pero ya sabéis, yo lo hago todo épico. Vale, saquear lleno, como veis. O sea, lo de saquear y todo el rollo me molesta un huevo porque... A ver. Podría venderla. Y no me gusta, pero bueno. En fin, vámonos para allá. Vamos a abrir la puerta. O sea, vamos a terminar... ¡Uh! Sí, señor. Ha molado. Ha molado. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos ahí. Que seguramente ganaremos unos puntillos de habilidad. Y vamos para allá. Como veis, me estoy tomando el juego tranquilamente porque me gusta en primer lugar. Y ahí veo gente. No puedo disparar desde aquí. Puedo hacer fotos tampoco. Vale. Pues vamos a irnos por la parte esta de aquí de la derecha. Hay un nota que está subiendo. No sé si me verá. Aunque igual deberíamos cargarnos primero al de la izquierda. Aunque igual me los cargo a los dos y ya está. ¿No? Y tal cual, amigo. Buenísima. ¿Qué hay otro más? Perfecto. Madre mía, como calculado, ¿eh? ¿Alguien más? Sí, 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 sí. Y tanto que alguien más. Vale, que está un árbol. ¿Ya está? No. ¿Estás muerto? Sí, ¿no? Debería ser muerto, amigo. A ver, dame cosas. Me gusta el arma esta. No está mal. Eh... No mejoró, ¿ves? Que te había abierto. Eso, eso. Me ha asustado, tío. Digo, ostras. Que no está abierto. O lo que sea. ¿Qué tenemos aquí? Tengo un arma normal, ¿no? Nada, me mola más este, amigo. Un bate de béisbol. Ok. Por aquí nada. Y ya está, ¿no? Por aquí un poquito más de todo. Pero como veis estoy a tope, amigos. Estoy a tope. Yo no soy mucho de usar... Estas armas. Pero bueno, intentaré usarlas. A medida que avance la historia. Hola. Bueno, pues igual aquí sí que he fallado. Vale, le he disparado antes. Porque creo que me iba a disparar. Y por eso simplemente. Muy bien, pues vámonos. Sí, señor. Ve a Falls no sé dónde. Ok, pues vamos a Falls no sé dónde. Por cierto, vamos a ver un momentito dónde está el sitio. Que es aquí. Y además vamos a ver un poquito que tenemos ya cinco. Cinco, amigos. Cinco. O podemos andar agachado mucho más rápido. O correr agachado más bien. Tenemos también lo que vienen siendo... Pez humano. Puedes nadar más rápido. Contener respiración. Yo creo que todo esto sería importante. Esto lo vamos a adquirir... Es que no lo sé. Son cinco puntillos. A ver. Vale, este también está bien. Y este también está bien. Vuelve más rápido. Aunque de momento no sé cómo hacer que vuelva. Así que tenemos un problema. Pero bueno. Ok. Ok. A ver. Esta me interesaba. Había otra que me interesaba que era la vida. Que nos queda seis. Y otra es maestría en el saqueo. Duplica el botín que obtienes de plantas, plantas y animales. Que creo que podría estar bien para algo. No sé para qué. Pero para algo creo que podría estar bien. Son ocho. Bastante. O sea que será por algo, ¿no? Luego teníamos lo del soplete. Que creo que va a estar bastante bien. Creo. Aunque no sé si lo de... A ver dónde estaba. Por aquí. Esto. Cerrajero. Va a ser mejor o no. Caja fuertes y puertas. Y esto. Abre cajas fuertes o repara vehículos con él. Creo que es mejor. Sí. Creo que es mejor el de aquí. Este. Que son seis. Este es muy interesante, como digo. Y este también es súper interesante. Que vamos a esperar a pillar esto, amigos. Así que nada. Eso es lo que tenemos. Me gusta. Me gusta el juego. Me encanta. Me está gustando un montón la estética que tiene. Creo que está. Eh. Y la musicuti también mola. Así que objetivo. Hay que irnos para atrás. Vámonos. Nos persiguen por detrás. Bueno. Atacaremos. Ahí está. Estupendo. Parada del insecto. Es lo que pretendía. Para no ir muy rápido. Y sigamos. Por cierto. Me gustaría saber cómo se apaga la radio. Pero como no lo he mirado. Vamos. Los santitos van a arder en el infierno. Porque yo soy de infierno. Y traigo. Fuego. Oh yeah. Vale. No veo a nadie. Así que. Los santitos estarán muy relajaditos. Sí. No veo a nadie. Porque esto ya lo habría detectado. No. No. Esto ya es modo historia. Dentro que cabe. Estoy muy loco. Vale. Supongo que habrá que ir a la iglesia. Por cierto. El zoom que tenemos es este. Ahí hay uno. No. Ahí sí hay uno. Pero no tenemos silenciador. Así que. O nos lo cargamos. Con suavidad. Pulsando la T. Vale. No se ha enterado. Creo que se ha enterado otro. Pero bueno. Ahora. Todos los caminos. Subministros. Y habitantes. Vale. Realmente tampoco soy muy en lo que tengo que hacer. Aquí. Merimei. ¿Qué dices? Aquí. Merimei. Como medicina. Y ese rollo amigos. Ya sabéis. ¿No? Eh. Armas y utensilios. Vale. Con la E. Eh. Esto era lo que yo estaba buscando. Amigos. Vale. Por ejemplo. Tengo esto para crear. Eh. Ay. Mierda. Escarola. Me falta Escarola. Vale. Luego tengo esto. Tengo esto otro. Vale. Esto es que lo puedo hacer. Y esto me lo puedo tomar. Consumir. Y esto que hace. Aumenta el daño de ataque cuerpo a cuerpo. No me interesa. Aumenta la velocidad por tiempo limitado. Esto estaría bien. Pero. ¿Por qué no? Amigo. Muérete. Ahí está. ¿Alguien más? Estoy ahora a tope amigos. ¿No es? Eh. La T. La T. La T. ¿Dónde? 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 No te va a ayudar amigos. Recarga. Recarga. Bueno. Esto quería que explotara antes. Vale. Estoy. Estoy teniendo muchos problemas. Estoy teniendo demasiados problemas. Si es que soy imbécil. Si es que soy imbécil. Si es que soy imbécil. Pero no pasa nada. Tiempecito de carga y ya está. La verdad que el juego estéticamente me está gustando un montón. Va bastante bien. Eh. O sea. He hecho unos test de rendimiento. A ver si lo hago en el otro PC. Y madre mía tío. ¿Cómo? Mola. Muy bien. Seguimos en el mismo sitio. Exacto. Así que. Nada. Me voy a quedar más atrás. Y voy a reventar. Y creo que lo vamos a intentar hacer a sigilo. Eso sí. Esta vez. Voy a usar el lanzallamas. Chaval. El fuego purificador. Y vamos a intentar rodear un poquito. Y intentar pillar todo lo que podamos ver. Mira ahí hay un franco así tal cual. Más peña por ahí. Más peña por ahí. A ver si no me encuentro a ninguno detrás mía tú. Que sería un poco gracioso todo. No veo ningún franco por ahí arriba. Vale. Pues ya podría quitar yo esto. Vale. Este tío hay que cargarse. Me cago en. Amigo recarga. Y con tu espíritu amigo. Se ha puesto en medio el otro. Tu puto. ¿Cómo? No. No le da. Mira que yo saco el fuego. El fuego. Vámonos. Madre mía. Madre mía. Que pillo. Pronto tendréis apoyo aéreo. Venga ya chaval. Apoyo aéreo. Está notísimo. Tío. Tío. Han pedido apoyo aéreo. Ha cubierto. El piloto es un elegido. Uno de los mejores. Control. 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 Me cago en el puto fuego tío. Pero ¿cómo me he quemado? ¿Cómo me he quemado tío? ¿Cómo me he quemado chaval? ¿Cómo me he quemado tío? ¿En serio? ¿Cómo me he quemado? Lo había hecho bien. Igual tengo que hacerlo más todo a sigilo quizás. Voy a intentar hacerlo a sigilo. Pero para eso necesitaría un arco. Porque sería mucho mejor. Me cago en todo lo que hable. Necesitaría el perro. Pero no sé cómo. La L. La I. La O. La P. La I. Es inventario. Pero no sé cómo hacer que vuelva. A ver. Esto no lo he visto yo. Estos son los eventos de directo. No tengo ni idea. Supongo que habrá multijugador o algo así especial. A ver. Asalto. Bajas totales. Bueno. Ya voy por la mitad de bajas. Así. A tope. Por cierto. Tengo cinco. Ok. Seleccionar. Asignar. Vale. ¿Y cómo lo? Ah. La G. La G, ¿no? Vale. La G. En movimiento. Ahí viene. Sígueme, chico. Sígueme. Vale. Ahora sí que se van a cagar. La G, tú, colega. La G. Muy bien. Me voy por aquí. Que me ha salido bien antes. A ver. Supongo que iré gastando munición también. Lo cual, pues, no me mola nada. La verdad. Sea dicha. Pero había un francotirador arriba. Igual ese me lo debería cargar antes. Y ahí está. Y es más. Me voy a ir para allá porque desde la altura tendré lo que viene siendo un poquito de... No creo que me vean. No creo que me vean. Vente para acá, amigo. Vale. Tenía una UCI, el pringado este. Bueno, aquí hay un montonazo de peña, amigos. Y no sé tampoco, por cierto. ¿Por aquí abajo se puede ir? Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Mierda. Mierda. ¿Vamos a leer? No, no vamos a leer ahora. LOL. Aquí tenemos... Tenía otra locura, amigo. Es que no le doy ¿Quién me ve por detrás? Lo que pesa con el apoyo aéreo Y a ese como no le dan la cabeza, tío Yo, yo, que se me voy a Vale, ahora muy mal, Pablo Ahí está Me alegro Dame todo el dinero Pero, ¿de dónde me...? Vale, nuestro perro ha muerto Madre mía, amigo Hola Que te mueras, cojones Así, arde, arde Que arde así, cojones Vale Vamos a recuperarnos Vale, personaje de la secta muerto O sea Anda ya Sí, una ametralladora ¿Y de dónde salen? O sea ¿De qué me estás contando? Vámonos Vámonos Vámonos, boomer Boomer, vente pa'ca Vente pa'ca, boomer Me voy, me voy, me voy yo de aquí Me voy pa' arriba, incluso ¡Lol! ¡Quiero pillarlo, quiero pillarlo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué chulada, tú! ¡Boomer, colega! Lo hemos conseguido Y ha vivido, boomer Sí, señor Ahí el ratón se ha vuelto loco, ¿vale? O sea, no he sido yo Madre mía, ¿no? Increíble Aquí está El puto chino loco A tope, amigos Y ahora A ver si he ganado Un punto de habilidad Que molaría un montón Open zone Él le secará Toda lágrima De los ojos Y no habrá más Muerte, tristeza Llanto Ni dolor Uy Sé bien los proyectos Que tengo sobre vosotros Dice el señor Proyectos de prosperidad Y no de desgracia De daros un porvenir Está ensañando Lleno de esperanza No conozco sus proyectos Pero sé reconocer Una buena señal Ni yo te conozco a ti, amigo Te estás labrando Una reputación Eres lo único bueno Que ha conocido El valle En mucho tiempo ¿Una ayudita? ¿Es que quieres desnugarte? En principio Parecía una buena idea Joder Eso No hay que tener más cosas Gracias Bueno, gracias Vamos Joder Eres tú Perdón No te había reconocido ¿Cómo me vas a reconocer Con una caja en la cara? ¿Y qué más? Pensé que los edenistas Habían confiscado esto ¿Qué clase de Fairgrave Sería Si no ocultara una reserva? Aprendí del mejor Este pueblo Ha sufrido mucho, agente Te damos las gracias Sé que buscas a tu gente Pero no eres el único Que necesita ayuda A mi gente Pero que los conocí Que era el primer día de trabajo Amiga Si pudieras echarnos un cable Te devolveríamos el favor ¿Por qué cree que me llamaban a mí el novato? Porque era el primer día ¿Qué me dices? Y el novato de verdad era el otro Mary te pondrá en situación Muy bien Cuando puedas Pásate por la iglesia Allí estaré Sí, claro Ahora voy, amigo Pues genial A ver, Mary Mary, me pones en situación Pero Mary ¿Me ha puesto en situación? No, no Me ha puesto otra cosa A ver Tenemos que pillar Una cosa muy importante Que me he quedado yo Con las ganitas Y no es de Mary, amigo Que también Hay alguien Que no juega según las reglas Sino De aquí Alguien Que nos está robando Vale, vamos a relajarnos Los guiará hasta ellos Genial Lingotes de plata Pues el juego está muy bien No sé Comentadme ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Ya sabéis que yo lo estoy Jugando con antelación Y todo el rollo Y los comentarios que leo Pues son tardíos No, pero Madre mía Me pones a un huevo Vale O sea, llevo Vale, llevo tres armas No, es que la pistola Es obligatoria La mierda de la pistola Es obligatoria En serio Pero bueno Lo entiendo Pues quiero una tercera Tú Así lo ayudo yo Forzando Bye 250 150 siempre No sé hablar Muy bien Pues me mola Tío ¿Qué quieres que te diga? Me mola Y el arma que he pillado Me mola también bastante Vale, por ahí tenemos Un poquito más de cosillas Que investigador A ver Esto lo pillo Esto ya está Estoy lleno completito De munición Open ¿Cómo ¿Cómo entro tú? Ah, bueno Espérate Es que le estaba dando la E Para abrir Es que es la costumbre Ay Y se abre en sola Vamos a comerciar con la Migo Está chiflado Venga Cállate ya A ver Espera un momento Me han dado 40 40 Vale 500 de estos Son 5 euros De lo que te puede gastar De vender De lingotes de plata ¿Vale? Como estáis viendo aquí Es una gran estafa Teniendo en cuenta Que el juego ya te cuesta 60 pavos Es una gran estafa No debería existir Esa maldita mierda Pero claro Con que uno que pague Ya sale rentable Bueno, no sé si sale rentable Realmente Porque son horas también Que llevará la edición De eso, ¿no? Pero ya me entendéis Vale Vender botín Esto todavía Sigo sin entenderlo Tío Pluma Pues voy a vender todo Venta rápida Yo que sé Tío Si es que Parece que No sirve para nada Las pieles esas Tío No sé Es lo que parece Tenemos 5.000 Que no está ni tan mal Vale Vamos a ver si puedo Ah, qué bueno Tú Vamos a ver Qué bueno Me ha gustado Me ha gustado A ver si puedo Amigos Pillarme una pistola Decente Como por ejemplo Una UCI ¿No? O SMG Como cojones se llame Porque Bueno, bueno, bueno Que tendríamos Es cañón Es cañón Sí, es cañón Cañón de mano O escopeta de mano Y eso mola Un huevote También tenemos esta Big Spender Mola, tío ¿Qué quieres que te diga, amigo? Vale Tenemos ahí la precisión Tenemos el daño Vale Una escopeta Peta Obviamente Fijaos esta Qué bonita El relief Fijaos que se puede Mover y demás Para verlo O sea, mola Mola bastante La verdad Muy bien Esto está bloqueado Derrota a Faith Seed Para desbloquear esta arma Y supongo que Comprarla, ¿no? Porque no te la darán gratis O sí No tengo ni idea No tengo ni idea Pero bueno El Faith Seed Ese creo que está lejos O lejas Lejas Es que no sé si es una chica En fin Lejos Bueno, lejos se dice De cualquier modo Pero ya me entendéis Soy imbécil Bien Entonces Esto ¿Qué pasa con esto? Que cuesta mil Vale Pero se puede comprar Y esto Consigue nivel 1 De resistencia En cualquier región Nada Estamos bien Con esta arma Amigos Estamos bien Luego tenemos Esta otra Mira Esta la podemos conseguir Con puntitos Que la verdad Es que no me interesa Tenemos un francotirador Que también puede molar bastante Tenemos luego Algunas armas Destructivas O que simplemente Están super chetadas Como esta Por ejemplo Que podríamos tener Un huevo De munición Vale Las Esta ya la tengo Porque las armas Que te vayas encontrando Por lo que entiendo Ya la haces tuya Lo que pasa Que si están bloqueadas Pues no ¿Lo ves? Esta por ejemplo Me la he hecho O sea No sé Mola Fijaos en lanza Llamas Este Cuesta un poquito más Supongo que cuando lo compras Ya no 5, 8, 4, 6, 5 5, 8, 4, 6, 5 O sea Hola No tienen más nada Además tampoco tienes Alternar detalles Vale Además tampoco tienes Un O sea El personificar Personalizar Perdón que he dicho Personificar Sí Lo que tú quieras Personalizar Las distintas armas Me molaría mucho Eso los otros Far Cry Si lo tenía Y me molaba mucho Porque por ejemplo Esta arma Pues que me gustaría Con una mirilla Sí Pero no con la mirilla Lo mejor que tengo puesta Igual Con esa igual No me gustaría Por cierto Esta arma Mola un huevo Este 45-70 Tiene el espíritu Del fundador De Forge Pues mola Bastante Es muy bonita Es muy bonita Pero ¿Quién quiere una escopeta? No quiero una escopeta A corta distancia Muere igual Con una pistola O sea Que además En el tema de la pistola Puedo ponerme una escopetilla Así que en ese sentido Me da igual Como digo Los fusiles Este lo tengo Pero me interesaría Un arma un poco más Como la acá ¿No? Acá M Un poquito mejor Quizás No Prácticamente Muy similar Esta sí que la puedo Comprar Que mola también Lo del tiburón 64585 Y es exactamente igual O sea Que esto Se está comprando Por simplemente Personalizarlas Tío O sea Que no puedes encontrarte Me cago en todo Tío En serio No puedes encontrarte O sea Puedes encontrarte Armas ya personalizadas Pero tú no puedes Personalizar esta arma Ah Con chile Vale Clic derecho Personalizar Y ahora ¿Qué? Sí Claro Si le doy aquí Esta se me quita No mola No mola tío No mola Porque lo que mola Es el Poder personalizarlas Tío A tu antojo Colega Bueno Pues Y no puedes aquí Hacer nada En fin Pues lo dejaremos Por aquí Gente Porque vaya mierda Amigo Estoy para volarte La cara No sé Pero No te puedo robar No Bueno Pues En fin Espero que os haya gustado Supongo que grabaré Otro vídeo más O igual no duermo Para mí Mapa de acrobacias O sea Creo que puedo Espérate Espérate Amiga Vamos a saquear Antes de nada Sí Te estoy robando En tu cara Madre mía Madre mía Madre mía Con la botella ¿No? O sea ¿Cómo Cuestra la botella Increíble El emblood Ay Ya no lo he colocado ¿Dónde estaba? Esto es No sé si es esto El sitio Lux Nixon Cárcel del condado Aquí estoy yo Vale Y el emblood ¿Qué está? ¿Dónde está el emblood Tú? Pues no tengo ni idea Aquí quizás Aquí está Qué guay Vale Pues supongo Que iremos para allá Pero primero Habría que ir a Lux Nixon Y ya iremos A otro sitio Porque esto Habrá que despejarlo Y todo el rollo Supongo ¿No? La verdad es que Aquí a esta zona Ya he estado Pero como que Como que no lo he pillado Del todo ¿No? Y aquí también hay algo O iremos aquí primero En fin Espero que os haya gustado Lo vamos a dejar por aquí Eh Mira ese cocinando Tranquilo 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 Oh ¿Que podemos jugar? Un momento ¿Que cojones? Far Cry Arcade Ostras tú Ostras tú En fin Lo dejo aquí Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Y hasta más Adiós Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo